Otro de los más excéntricos también es este Qué bárbaro, le encanta Mira la cantidad de gente que lo está esperando Para las fotos, wow Mira, le encanta Es muy excéntrico Mira toda la gente que está acá Ahora verás el salón ¿Qué? 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 ¡Ahora ves el salón! ¡Va! 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 ¡Escéntrico! Es un excéntrico Y yo también con él En todo este lugar hermoso Ahora va a cruzar la pista Todo muy ordenado Ahí está en verde Y se va para el frente Que es el famoso ¡Uy! Ahora lo mata el carro ¡Gracias por ver el video!